Dilo, dilo otra vez, y aún otra más que me quieres, aunque esta palabra duplicada en tus labios el canto del cuclillo recuerde. Y no olvides que nunca la fresca primavera llegó al monte, o al llano, al valle, o a los bosques, en su entero verdor, sin la voz del cuclillo. Me saluda en las sombras, amado mío, incierta, esa voz de un espíritu, y en mi duda angustiosa grito, vuelve a decir que me quieres. ¿Quién teme demasiadas estrellas, aunque los cielos se llenen, o un exceso de flores atando todo el año? Di que me quieres, di que me quieres, renueva el tañido de plata, pero piensa, amado, en quererme también con el alma, en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!